Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ve acompañar solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala, lo que lo hicimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora, no tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre, llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor, su corazón se arrolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla Tienes la sustancia, tiene su apartamento pero se queda en hoteles, bandido Chanel, blanca la Mercedes Tienes estilo caro y un hermoso cuerpo, que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre, llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor, su corazón se arrolla y ya no encuentra la llave No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla DJ Logo, 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 Logo Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami, si tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por verte de espalda sin ropa, para la coli me trastorno Tu novio te lo envío con dos cuernos adorno Y sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde pueda poner la prueba Mi habilidad es sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje, baño que de aquí tú no te ves capaz Tu baby problemática, el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan, te amarras Y voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Flow de nena buena, siendo senda mala Mami tranquila, tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Si tu marido no te quiere, no te comprende El nene te atiende, ponte pa' mí Dile tú gati, gati, gatito Que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito Me traes bien loquito y yo que no me quito Te casturo y en el lo más chin te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde y quiero ver que atrás tú vuelves che en Colombia La nena ya tiene la nalga salta No hay alguno que te traspase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy ni Juan que en el bloque pa' que vean como esto vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Ya super deep por la presión que yo me siento en un sillón de estos costosos valorados La fortuna es Donald Trump Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago con mis sentimientos Todo lo pagaría Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento Igual da un silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Mi corazón Necesito respuestas Y si no te fallas Mi corazón No quiero que te vayas Tú tienes la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando Pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese Bo Joe El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella los prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que lo entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi lady Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando esta sola es a mi el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Que paso pana mio La mordio Ella no te llama Eso no es problema mio Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pidió una coca cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abre mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de esos que se quedan Cubanita Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte Maquita tiene torque Nena buena de university Ella está pa' mí Y yo pa' ella Somos superior Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete Solo tiene diecisiete Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo O nena mal Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y yo sé Que esta noche tú te atreves Si él no te quiere Yo te saco aparte Dile Ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte En la nave yo le llego Y ready con la 45 Si tu novio use más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Cómo tu tan dura no la hagas Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Si tú no te quieres, quieres Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque sin las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que de amanecerle que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota, esa nota bien loca Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe ¿Por qué? Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, bebe Fumar, si no tiene ti que no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar Porque no tan dura yo me dejo chapear El que no tenga la funda que no le frontee Tiene lo de ella pa' que nadie la cele Con su guille mata, fuma de la mata Quiere maltrato, yo soy quien la maltrata Trata, para nadie le gana, ella tiene lo de ella Dice que soy su baby, ella es mi mami bella Le gusta lo caldo, estilo de mujer fina Sobresale, ella sabe que está por encima Y como yo tengo mi piquete, soy quien le mete Le gusta tener su caleta, manté a los culetes Me dice papi, te deja que lo pasea Se monta en la máquina, le gusta que la ve Y como yo tengo mi piquete, soy quien le mete Le gusta tener su caleta, manté a los culetes Todo el mundo le tira, pero a nadie le gana Se siente segura, aquí no le falta nada Porque va a la disco a beber, fumar Si no tienes ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar Porque está tan dura yo me dejo chapear A la disco a beber, busca fumar Si no tienes ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar Porque está bien dura yo me dejo chapear La funda pa' gastar